Hola, ¿cómo tal? Estamos en otro video y hoy es medio industrialosa la cosa de Vemesca. Muy interesante, gran banda de Nitzerev. ¿No la conocen? Ahora van a conocer algunas otras. Ahora, después de la presentación, que para nosotros es segundos, para ustedes no, pero bueno, hay que esperar. Vamos a hablar entonces de una super banda que es Nitzerev. ¿Cuáles son las claves para entender a Nitzerev? Bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Y aparte de todo eso, bueno, tenemos en el canal que va a aparecer, a ver, estoy mirando la pantalla o eso, aquí arriba, creo, si me equivoco, hicimos ya en Facebook, ojo, es en Facebook porque YouTube no nos permitió por los derechos legales, hicimos una sección que tenemos de vinilos, que obviamente se llama. Obsesión en vinilo. Uno sobre un tema de Nitzerev, así que bueno, lo van a ver, va a estar abajo en la descripción, de todas maneras. Así que vamos a comenzar a charlar de lo que es Nitzerev. Nitzerev, las claves para entender entonces a Nitzerev son las siguientes. Bueno, Nitzerev, pronunciado por Neix, Neixer, Neixer, como quieras, va a quedar la propia banda, la pronunciada de ambas formas, así que es Nitzerev, el Ev, funciona igual. Depende de cuánto alcoolar se han tomado. Sí, es el propio británico de IBM, formado en 1982, el Exes, en sí, en realidad el IBM, vamos a hacer una buena explicación, ¿qué es el IBM? Es el Electronic Body Music. Por eso vamos a hacer un video después para que puedan entender qué es ese estilo y vamos a tocar otras bandas, si les gusta despejo, también está adentro de eso. Así que bueno. Bueno, esto fue formado por tres amigos del colegio Douglas Macarty, voz y teclado, Von Harry, teclado de batería y David Good Day. No solamente hacen IBM, ¿qué más hacen Gonzalo? También hacen Dance, Tecno e Industrial, New Wave, Electrónica, Post Industrial y Rock Industrial. Bueno, para que ven, es una banda bastante variada, es decir, aunque parezca que no, cuando lo escuches más, están todo muy igual. Depende de qué día los agarres, pero realmente si tienen una variedad de estilos, aparte de todas las influencias musicales que tienen de la época, de cuándo empezaron. Exactamente, así que bueno, vamos a ir un poquito a la historia de esta banda. Bueno, tiene un periodo de actividad del 1982, yo era, tenía tres años. Y yo estaba ya entrando al liceo. Exacto. Y obviamente se iba hasta 1995, pararon ahí y luego arrancaron en 2006 y sin actualmente. El grupo dejó de operar hacia finales de Tropic Heat, una de las demás actuaciones, fueron canceladas obviamente. El grupo no se separó nunca, pero lo que pasa es que, obviamente, Harry y Douglas Macarty tuvieron ahí como unas charlas en la cual, sé que tenían problemas. Diferencias. Diferencias. Diferencias artísticas, digamos. Exactamente, y a finales de 2005 se anunció Douglas Macarty y Harry se habían comenzado nuevamente a hablar. La banda nunca se separó realmente y bueno, lo que hicieron fue como charlar. Che, seguimos en el curro. Claro que sí. En 2006 he visto de nuevo un nuevo tour, así que bueno. Hagamos el problema de nuestro manager, pobre. Claro, pobre, que no nos extraña. Pobre, no nos extraña, no nos extraña sus comisiones. Ya está. Bueno, todo eso lleva a que la banda realmente, como comentábamos, nunca se separó, como otra banda se separó. No, estuvo como en pausa. Pero viste, van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Van y vuelven, van y vuelven. Y sucede con muchas bandas. Lo bueno que la banda en esta pausa, en este arranque, es como que madura. Ay, no, es fresco. Sí, hay gente que la ambia madura. Exactamente. Así que bueno, vamos a comentar parte de los discos que tiene esta banda. Oh, yes. Tienen en total 7 álbums. That Total Age, que en mayo de 1997 se lanzó como álbum debut en Mute Records. Saben que Mute Records es un gigante dentro de lo que es el Reino Unido. Un montón. Un montón. Believe fue el segundo en 1989. Showtime le siguió en 1990 el EP As Is, o sea, cómo es o cómo está. En 1921, producido por Jazz Coleman de Killing Joke, a Mark Ellis de Plot y Alan Wilder de Depeche Mode. Y Adamson pusieron las semillas para el antes comentado EP HEAD. Exactamente. Viene ahora que es el siguiente. EP HEAD es el álbum de 1921 y para 1995 lanzan Big Hit. Exactamente. En realidad, vamos a hacer un video de lo que es un EP y un álbum. Porque hay cosas que... Hay diferencias entre lo que hay en el disco. Y después vemos que la gente... Eh, pero lanzaron tal cosa, porque ya la hemos tenido en otros videos, lanzaron tal cosa. Y te olvidaste de esto. No, no nos olvidamos. El tema es que, como siempre decimos, nosotros nos vamos directo a la biografía. Exacto. Si la biografía dice que los álbumes son tal, eso no hay más. Y más la biografía social. Sí. Así que, bueno, si lo dicen ellos, peor también. Y si lo dice un DJ, lo dice el tipo. Van y se quejan con él. ¿Por qué no pusiste tu propio álbum? Exacto. Entonces, siempre hay diferencias entre el álbum. ¿Por qué no pusiste al club? ¿Por qué no pusiste al club? Entonces, ahí me cagaron con plata. No, no lo vemos. Entonces, vamos a seguir comentando, porque no tenéis más años, pero le papé un videíto sobre esa diferencia. Capaz que muchos lo saben, pero otros no. Así que, bueno, vamos a continuar. Bueno, Nueva El Mundo lanzó, con posteridad, una serie de remixes con tres singles de 8 pulgadas del año 2009-2004. Fue cuando la banda todavía estaba separada. Ahí fue cuando, obviamente, Douglas McCarthy en el 2005 comenzó a hablar de que se iban a apuntar y iban a hacer dinero de nuevo. Exactamente. La máquina comenzaba a facturar. La remiscla de Let Your Body Learn fue particularmente fructífera debido a la radical revisión por parte del productor francés de Tecno Tennis Fitness, que estuvimos hablando de Tennis Fitness. Tennis Fitness. Vamos a hacer un video de Tennis Fitness después, porque es muy interesante. Que llevó, obviamente, una amistad con Douglas McCarthy. Sacaba un disco llamado Between The Devil. Lo continuamos, obviamente, esa parte de carrera solista de Douglas McCarthy. Luego salió en el 2009, Industrial Complex. Y luego, el último que salió en el 2012 es Basic Paint Procedure. Exactamente. Es de 2012. También para toda la gente que está desesperada y anda con los celulares por todos lados, intentando grabar el concierto entero. Pero no, para eso sacaron un DVD. Para eso sacaron un DVD, obviamente, sacaron un DVD. ¿Me equivoco? La idea de Mark Hale. Mark Hale. De Major Records. Esto fue en el año 2012, así que hay un DVD para que lo puedan ver y en directo. Exactamente. Si la gente no quiere poner la plata y ayudar a Douglas McCarthy y a su productor y a su manager a hacer un poco más de dinero, nos lo quieren ayudar. Está en YouTube. Está en YouTube. Lo vamos a dejar abajo. Lo he citado mil veces de ese tal. Se ve muy bien en YouTube. Se ve muy bien. Pero no es lo mismo que tener el disco. Bueno, vamos a continuar un poquito con... Ha tenido colaboraciones con Defechevo, aparte de que Wilder ha estado haciendo musiquita junto a ellos. ¿Qué más ha tenido, Gonzalo? En 2009, el grupo graba el disco Industrial Complex. Es el primer disco desde 1995. El Wilder promocionaron junto a Defeche Mode hasta febrero y junto a Recall, que es entonces el trabajo de Alan Wilder, a partir de marzo de ese año. Esa es una colaboración importante. Y después, ya antes lo habían invitado a tours europeos en el 98 y el 90, cuando abrieron el tour de World Violator. Así que, bueno, en Estados Unidos. Así que, bueno, es un poquito de lo que tenemos de Knit Cereb. Knit Cereb, así que es una banda que lleva mucho tiempo en actividad. Los primeros discos van a ser obviamente muy distintos a los que son los siguientes. Siempre hay cambios en los sintetizadores, en los instrumentos que usas. La ingeniería cambia. Así que, si tienen un disco original, van a escuchar una cosa de los años 80 y cuando escuchan los últimos álbuns van a ver otra cosa completamente distinta, que avanza, que mejora en calidad. Pero, bueno, lo importante es que el grupo mantiene su esencia y un mensaje. Así que, bueno, nos vemos en el próximo Sabías D. En el próximo Sabías D. Un poco largo de Sabías D. Lo que pasa es que una banda, a veces es más complejo explicar una banda que un DJ. Es una persona que toma solo su decisión. Y cuando es una banda ya es medio... Va y viene. Va y viene y es muy complicado. Se deprime y llora en los otros años. Los productores dicen, no, vosotros produciste disco, no, no producimos. El tour manager del tour, no, se cancela todo. No, es verdad que pierdo plata, se cancela todo, te dije. Entonces, ahí ya está, se pierda. Así que, bueno, nos vemos en el próximo. Vamos a hacer el que es IBM, así que ya lo tengo medio preparado. Así que nos vemos en la próxima Sabías D. Un poco más largo. Así que nos vemos. No es una biografía. Antes que todo. No, no, es una biografía. Es clave para que ustedes puedan entender a un artista o un movimiento de qué se trata. Pero le vamos a dar un poco de información para que ustedes puedan seguir investigando después por las suyas. Claro. En YouTube, en artículos de revistas y en like, que está todo, casi todo está en la internet. Hágalo usted mismo con Mímica. Nos vemos en el próximo video. Que pasen bien. Chau, suscríbanse. Si a quien le gusta el INSEE, reposté el video. Y bueno, ahí hagan todo lo que tiene que hacer. Compártanlo con tus amigos fanáticos. Claro, son bóticos, lo ponen también ahí. Son industriales, lo ponen también ahí. También. Los ponen en el grupo de Facebook. Entonces, bien. Chau, que pasen mucho. Bye. Bye. ¡Gracias!